Amigos de las redes sociales, ahora le tengo un video como el gato regresa a la mesa. Quiero que lo miren, que atento, él está en la mesa. Él está ahí para proteger la mesa, él está ahí para proteger lo que hay ahí. Ahí yo no tengo nada que se pueda comer un gato y mucho menos dulce, ni pan, ni cosas así. Ese animal está ahí porque está cuidando el ritual. Ese animal está ahí pendiente a la mesa, mira cómo la mira. Él está muy pendiente a lo que se está haciendo en esa mesa. Él vino a cuidarle este ritual, por eso él está ahí. Él es un espíritu protector, es un espíritu de los que van y llevan la magia a donde uno la quiere dirigir. Él fue y ya regresó. Ellos se mueven en segundos, pueden ir a cualquier lugar. Ahí viene otra vez. Quiero que vean. Él ya fue, cumplió su cometido y vino a cuidar el ritual. Mira cómo lo mira. Mira cómo lo mira. Es algo increíble, pero es cierto. Él está ahí para proteger ese ritual. Él está ahí para proteger ese ritual y para cuidarlo. Es increíble cómo juegan los espíritus, cómo se transforman en gatos, en animales, para llevar lo que una persona, una sacerdotisa como yo, una pitoniza como yo, una bruja como yo, lo que ella quiere hacer. Ahí está el gato para protegerme. Ahí está el gato para proteger el ritual. Ya se pegó esto, ya no quiere caminar. Lo siento mucho. Pero ahí está la cosa. Quiero que vean que así es. Que él llegó a cuidar. Ahí está. Vuelvo y lo pongo para que lo cojan bien. Miren, ahí viene. Ya fue. Ya regresó. Está pendiente a la mesa porque, claro, él está pendiente al ritual. Anda protegiendo el ritual. Y el deber de él es quedarse ahí para cuidar el ritual hasta que se acaben las velas o hasta que amanezca. Es increíble, pero al mismo tiempo es un espíritu protestor. Es un espíritu protector de mi ritual. Es un espíritu protector de mi casa. Y por eso es que está ahí y no se despega del ritual. Él fue, llevó lo que tenía que llevar, mandó las vibras que tenía que mandar y ya vino y se puso como un sordado aquí en el ritual. Se puso como un sordado para cuidar el ritual. Y si no, velen que atento le está ese ritual. Ahí viene, tranquilo. Él piensa que nadie lo está viendo, claro, pero la cámara está puesta. Y yo también lo ando mirando. Mírenlo, mírenlo, mírenlo como él está atento nada más al ritual. Que lo único que le importa a ese animal espiritual es el ritual. Él está ahí para protegerlo. Él está ahí para proteger mi casa, para protegerme a mí. Ya no corre, ya se me, ya se me, déjame ver si ya moviendo un poco más, a lo mejor vuelve y ahí viene. Mírenlo que tranquilo viene. Él viene muy tranquilo, muy tranquilito por su casa. Le vale madre todo. Él viene a cuidar el ritual, a mirar otra vez que está pasando la mesa, muy interesado. Vuelvo y repito, este es un espíritu en forma de gato para proteger mi casa y para proteger la mesa. Y también fue un espíritu mensajero. Él fue, llevó lo que tenía que llevar y regresó. Es increíble, pero es cierto. Esta es Egate Estrella Gitana para ustedes y para el mundo desde mi casa. Demostrando que en la magia antigua, en el poder de la magia antigua, sí hay poder. Hay poder y se lo estoy comprobando. Había mucha gente que tenía muchas dudas de mí. ¿Qué clase de persona era? Pero yo pienso que con todos estos videos que estoy subiendo, ya muchos saben que no es fácil meterse con Egate Estrella Gitana y mucho menos llegarme. Así que, si les gustó el video, denme like y muchísimas gracias por estar ahí enseñándoles cómo vive una bruja con sus espíritus. Muchísimas gracias.